Nosotros desde la hermosa ciudad de Guadalajara Así es, trabajando Dice que vengo dopada, sin poco Porque andaba malita en mi cintura y me tomé la pastilla O sea, para esta hora No he traído filtros Se nota, miren, sin filtro Un poquito mañonero, maquillaje Ruborcito y labial Buenos días, ¿cómo están? Nosotros desde la hermosa ciudad de Guadalajara Así es, trabajando Dice que vengo dopada, sin poco Porque andaba malita en mi cintura y me tomé la pastilla O sea, para esta hora Dímense a qué hora se tuvo que levantar Ah, no, a mí me arreglan en 15 minutos Buen día Miren, mi güerita, muy trabajadora, haciendo sus fotos Pero estamos en el centro de Guadalajara Y pues como que ya se está dando cuenta la banda Que aquí andamos Ay, me voy a poner esto bonito, bonito Pero bien trabajadores Fotos Pero estamos en el centro de Guadalajara Y pues como que ya se está dando cuenta la banda Que aquí andamos No estamos después de comer Traigo un poquito de sueño del mal del pork Pero no importa Ahorita me despierto Un café me lo va a quitar Que tenga bonita tarde Ahorita sí ando muy saludadora porque ando muy maquillada Punto com Seguimos ahora con la Tania Arreglándome el pelo Estamos haciendo el nuevo catálogo de Clash ¿De las qué? De las estrellas Clash Soy Ericka Buenfil y soy estrella Clash Sí, poquito Como les dije Ya ha ido Víctor Ya juguito verde Ya juguito naranja Ya Darío también Ya no estoy solita chicas Nunca solita Rico, sentadita Aquí en el restaurante No hay nadie Estoy solita Pero ahorita llega Víctor Después de un día de Bueno, ayer de mucho trabajo Hoy Pues un poquito más relajada Sigo en Guadalajara Regreso al rato a México Pero para seguirle ¿Cómo ven? Le seguiremos Siguen cosas Y ya se entrará al rato Ahorita ando más al natural Más como yo soy Una maquilladita leve Y este Y bueno Saludos Que tengan un bonito día Voy a desayunar Después de un día de Bueno, ayer de mucho trabajo Hoy Pues un poquito más relajada Sigo en Guadalajara Sigo en Guadalajara Regreso al rato a México Pero para seguirle ¿Cómo ven? Le seguiremos Siguen cosas Y ya se entrará al rato Ahorita ando más al natural Más como yo soy Una maquilladita leve Y este Y bueno Saludos Que tengan un bonito día Voy a desayunar Rico, sentadita Aquí en el restaurante No hay nadie Estoy solita Pero ahorita llega Víctor Bye Sí, poquito Como les dije Ya llegó Víctor Ya juguito verde Ya juguito naranja Ya Darío también Ya no estoy solita chicas Un ratito Nunca solita Qué calor Qué calor Qué calor Pero miren el ventilador Gigante Me estoy despeinando Me van a regañar Terminamos Una más Una más Bendito Dios Sí, estuvo Qué emoción Estuvo bonito Muy bonito Gracias Gracias por tu confianza Por el cariño Gracias, gotito Muy feliz Gracias Ya no habrán que estuvimos haciendo Ya verán No pudimos subir nada Pero Ya verán Besos Besos Un ratito Un ratito